Yo sé lo que pasó, yo estaba ahí, yo soy el del medio, y nadie me ha preguntado, I know exactly what happened. Becky G demuestra que las chaparritas tienen carácter al protagonizar una fuerte discusión con Talía en pleno show. ¿Por qué fue el pleito? Quédate porque aquí te lo desmenuzamos. Se dice que Talía se molestó porque su compañera de conducción, Alejandra Espinosa, llevaba un vestido muy parecido al suyo. Entonces Becky G no se quedó callada diciéndole que ella lucía bien así y no tenía que cambiárselo, a lo que Talía con manitas en la espalda le responde. A ver niña, ubíquese que le ando hablando a ella y haciendo gala de su altura musical, añadió. A ver pequeña, solo estoy pidiendo que se cambie porque mi glamour se ve opacado. Y fue ahí que Becky colocó un gesto de hija de tu madre, pero por no reaccionar más al último comentario optó por voltearle los ojos. Reacción que ya le dio vuelta al mundo. Después del oso que hicieron, Talía publicó en su cuenta de Instagram una foto en la que recortó por completo a Alejandra Espinosa y también eliminó una parte de Becky G, insinuando que su disgusto realmente fue por el vestido. Los usuarios comentaron que dejara de comportarse como un adolescente, escribiendo que cómo era posible que una mujer de 52 años se viera envuelta en peleas tan inmaduras por un vestido. Alejandra Espinosa ni siquiera publicó el vestido de la discordia en sus redes. Y ni qué decir de Becky G, no subió ni una foto al lado de Talía a pesar de haber salido en varias postales con la intérprete de Amor a la Mexicana. Carlos Ponce también estaba con cara de ¿Qué? ¿Y ahora qué hago? ¿O qué digo? Y el día de hoy salió a dejarnos un mensaje contundente. Yo estuve ahí, yo sé lo que pasó. Pues no solo sabe lo que dijeron exactamente ambas estrellas de la música, sino que presume de saberse el chisme completito y está esperando que alguien le pregunte. Esta pelea que ya se hizo viral por segundo día tiene un nuevo round, porque aún no sabemos si el esposo de Karim Navanda realmente soltará la sopa. Pero hasta el momento ya lo apodaron Ponceando, el Ponce y la Flaca, por su participación en este cruce de palabras. Lo que sí es aplaudido hasta el día de hoy es como una joven cantante ponga en su lugar a un ícono mundial como Talía. ¿Será que ella acabó su entierro? ¿Talía dejará así la intervención de Becky G? Anda a dejarme tu comentario. No olvides seguirnos en el canal para más contenido interesante y en nuestras demás plataformas sociales. Te dejo con un video interesante a continuación. Gracias. Gracias. Gracias.